El éxito de Salvador Eatamo se llama La Noche y lo canta Jorge Eduardo. Un aplauso. Mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor. Hoy la noche me hace al volver en lo que sé. La noche calma mi ansiedad, porque te espero, creo en ti. Que me atormentas sin piedad, lo eres todo para mí. Y la noche me hace al volver en lo que sé. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hace al volver en lo que sé. En lo que sé. Tener que contentar a tanta gente Por miedo a mantenerse, por miedo a mantenerse, y a la opinión ligera de un señor. No quiero demostrar nada de nada, si canto es porque así lo quiso Dios. Que un día soy yo. Que un día soy un payaso, rey, carlequín, o acaso un vacadero romántico soy yo. Que no hay un rincón, a mi amor, a mi señor. Que no hay un rincón, a la concesión, yo canto al obrero, o al patrón, al niño, al anciano, al amor, a eso le canto yo. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obelo como al patrón, al niño, al anciano, a la voz, a eso le canto yo. Pero tener que contentar a tanta gente, a la hora simple de cantar una canción. Por miedo a mantenerse, por miedo a mantenerse, y a la opinión ligera de cualquier señor. No quiero demostrar nada de nada, si canto es porque así lo quiso Dios. Que un día soy un payaso, un rey carlequinto acaso, un majadero romántico, soy yo. Que no está el día, ya ni un melodía, están no se ven ni los señores, igual que un cabón. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, a la voz, a eso le canto yo. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, a la voz, a eso le canto yo. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, al anciano, al niño, alGU for니, al anciano, al anciano, al anciano, al anciano, al anciano, al anciano, alיתano, al anciano, al macho. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto por mi, al anciano, al anciano, al anciano, al anciano, al anciano, al antiguo, al anciano. Era Jorge Eduardo, vamos a ver qué pasaba así a las dos de la madrugada. ¿Dónde?